El alcalde de la Lima, Cortés, Santo Lainez, pide desasolvar de basura los canales de aguas pluviales. El alcalde limeño, Santo Lainez, pide a la población desasolvar los canales de aguas pluviales en el casco urbano y el área rural, ya que están atascadas de basura y eso provoca rebases de agua. Quiero iniciar diciendo algo, es importante que la ciudadanía se dé cuenta que en nuestro gobierno se ha trabajado muchísimo en lo que es hacer los trabajos preventivos en todos los bordos de contención, donde hay una inversión que supera los 300 millones de lempiras, pero también es importante hacerle un llamado a los líderes, a los presidentes de patronatos de Junta de Agua, que se reúnan con su gente de cada comunidad para que ellos le den el mantenimiento a todas las cunetas. De esa manera vamos a evitar que hayan inundaciones internas en el municipio, ya que sabemos que hay mucha gente que tira la basura a la cuneta y después vienen los problemas graves cuando tenemos la temporada lluviosa. Espero que nos apoyen, realmente nosotros como gobierno local hacemos el mayor de los esfuerzos, pero es importante que la ciudadanía también se involucre, por lo menos al frente de cada casa que tenga su cuneta bien limpia, liberada de toda basura. También hay flunes a lo interno de las comunidades, mantenerlos limpios, ya que nosotros hacemos los nuestros, en los proyectos más grandes que se necesitan, se ha trabajado muchísimo. Senado, se informa que vienen fuertes tormentas con cantidad de agua, ahora no solamente los ríos inundan, sino que también las aguas pluviales, cuando se atascan las alcantarillas, ripios por basura, esto nos viene a causar graves problemas. Bueno, ya hemos tenido problemas, ¿verdad?, en el pasado, y es por esa razón que necesitamos que todos los involucremos de esa manera, pues vamos a tener menos problemas, especialmente por inundación a lo interno de la ciudad, a raíz de toda la basura que el mal ciudadano se acostumbra a tirar, lo hay que decirlo. Necesitamos de ustedes que nos apoyen. Es importante realmente que nosotros mismos nos demos cuenta del daño que ocasionamos cada vez que tiramos la basura a las cunetas. Para Vía Visión Noticias, les informó Douglas Padilla. Vía Visión siempre junto a ti.